Bueno, pues hasta el viernes estaría durando la visita a Washington que hace el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, y una delegación de funcionarios que vienen con él, que lo acompañan para abordar, según las propias autoridades ecuatorianas, temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, el empleo y educación. No necesariamente, y esto es importante, para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos y dejar atrás lo que es el sistema general de preferencias arancelarias que beneficia las exportaciones del Ecuador. Pero quizás sí, para ampliar esa lista de productos que podrían beneficiarse de este mismo programa, el de las preferencias arancelarias, productos como las rosas, por ejemplo, la alcachofa o el atún. Pero siendo esta la primera visita de un presidente ecuatoriano en 18 años, es que convocamos a Roberto Izurieta, por cierto, ecuatoriano, en Washington, para hablar de este tema y además en el contexto de este año electoral, y tú acabas de regresar de Nueva Hampshire, así que por partida doble nos ha convenido mucho tocar el tema contigo en una casa blanca, con un presidente además que ha hablado de Bernie Sanders, el socialismo, y viniendo de un continente en el que tenemos el problema de Venezuela. ¿Qué esperas tú debería ser la medida de éxito de este encuentro para el Ecuador? Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, es un momento de cambio, es lo que se vivió ayer en New Hampshire, con la elección de la interna demócrata, lo mismo que en Iowa. Ninguno de los dos son socialistas, tienen medidas, algunos de ellos, mucho más socialdemócratas que otros, por decirlo de alguna manera. Y lo de Ecuador es otra señal de cambio, es muy importante porque el Ecuador, recordemos que hablando del socialismo, venía de uno de los países de los gobiernos del socialismo, del siglo XXI, donde tuvieron una serie de problemas que no resolvían con los Estados Unidos. La utilización de la conocida base de manta para las operaciones que se necesitaban en la lucha contra el narcotráfico, que fueron suspendidas por Correa. Correa, asimismo, le da el asilo político a Sánchez en Londres, en la embajada del Ecuador en Londres, cuando al mismo tiempo en el reporte Mueller queda claro que estaba interfiriendo en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y por último, él cancela la deuda con el fondo, rompe relaciones con el FMI con una deuda de 3% para endeudarse con China a más del 10%. Entonces, no es él el socialista, pero sí Trump puede usar esta locución, como ha hecho, con Juan Guaidó lo hizo, para hablar del apoyo que a través de Lenin puede hacerse para luchar contra, digamos que el régimen del cuestionado Nicolás Maduro. Pero en el caso de Ecuador, ¿qué le sirve a Lenin Moreno si no va a ser un acuerdo comercial? Quizá acaso será que se mantenga el apoyo de los organismos multilaterales que le han prestado 10 mil millones de dólares al país después de las protestas del año pasado, además. Lo que sucede es que es la señal de un cambio, un cambio de relación, el inicio de construir todo lo que sea necesario para mejorar esas relaciones, incluyendo probablemente o posiblemente, y es el deseo del Ecuador, de un acuerdo comercial. Pero el mejorar tus relaciones con la comunidad financiera internacional, con el fondo, con el departamento del tesoro, es esencial para que el Ecuador pueda salir de sus problemas económicos que en gran parte vienen de una deuda muy difícil de pagar que este gobierno la hereda. Pero con compromisos que no ha podido activar en su totalidad, primero porque algunos toman tiempo, otros porque requieren aprobación legislativa, pero también después de las protestas, ¿tú te acuerdas por todo este aumento que se iba a eliminar el subsidio al combustible que llevó a la primera protesta, que después llegó la de Chile, entre otros países donde hemos visto esto, este rechazo de la gente a más ajustes, a austeridad? La carga que recibe el actual gobierno del gobierno anterior es muy difícil. El gobierno tiene que hacer muchísimos esfuerzos y el pueblo ecuatoriano para lastimosamente llegar a un acuerdo, para ver cómo se puede cumplir esos acuerdos, pero al mismo tiempo renovar las posibilidades de crédito y de inversión que le dé el crecimiento que el Ecuador necesita. Por eso, en esta delegación, de lo que tengo entendido, también viene un grupo importante de empresarios, porque cuando ponemos todas esas piezas juntas es donde podríamos encontrar la reactivación de nuestros países. Tú sabes, también queda cierta curiosidad que estará reuniéndose, al parecer, en esta agenda con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, justamente cuando hay una candidata mujer ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, que también está buscando esa secretaría en las futuras elecciones, pero que no tiene el apoyo del gobierno de Lenín Moreno. Exacto. En política exterior, no solamente en el caso de Assange, sino en la relación con Venezuela, se ha habido un cambio muy radical entre el gobierno de Lenín y el gobierno de Correa. Asimismo, en este caso, la candidata María Fernanda, ella refleja y representa, y sobre todo, a gobiernos como el de Venezuela. Por lo tanto, el Ecuador ha sido claro de que esa no es la línea de la política exterior del actual gobierno. Con el mayor de los respetos, te pregunto esto, y el respeto también para los conciudadanos tuyos ecuatorianos, brevemente. ¿Sabe el presidente Trump dónde está Ecuador, en tu opinión? El presidente Trump organizó un concurso de Miss Universo hace unos seis años. Ahí conoció a la que era en ese momento ministra de Turismo del Ecuador, que es la actual embajadora. Y sí, estuvo en el Ecuador, y tengo entendido que le gusta mucho y tiene muy buena relación con la embajadora, quien conoció en ese evento de Miss Universo de Ecuador. No me acuerdo qué año, porque no lo tengo en récord. Entre eso y el nombre del presidente Lenin, y todo lo que tú implica de bagaje ideológico, nos vamos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Gabriela.